Hola, buenas a todos, aquí es PanSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo la review de Danitimos The Season Antes que nada deciros que como siempre la descripción tenéis para comprar monedas la web que me patrocina a mi junto a un código de descuento Y bueno pues aquí tenemos la review del extremo portugués, es la última que voy a subir del equipo de jugadores consistentes Ya que fue pues el último jugador en recibir más de 10 votos y bueno pues una vez visto ahí el precio me costó unas 130.000 monedas Ahora está bastante más barato, vemos ahora los stats in game, los más destacados son 93 de control de balón, 94 de regate, 90 de definición, 90 de precisión del libre directo 94 de pase corto, 92 de aceleración, 91 de agilidad, 92 de respuesta, 91 de velocidad y 95 de agresividad Veis que tiene bastantes stats por encima de 90 para ser un jugador que en teoría no aparenta tener tanta media Y bueno vamos a valorar ahora un poco los stats de la carta basándonos en lo que se nota dentro del campo a este Danitimos The Season El 90 de ritmo que yo creo que está bien puesto ni más ni menos, yo creo que ese es su ritmo Es un jugador que lo notas muy muy rápido a pesar del alto control de balón Como bien sabéis hay veces que el control de balón hace que un jugador parezca más lento de lo que realmente es Cuando un jugador tiene mucho control de balón pero en este caso a Dani se le nota súper rápido Hay veces que parece que no llega 90 de ritmo pero la mayoría de las veces sí 81 de tiro que en teoría con esa definición y una buena potencia de tiro también Parece que tiene un tiro mejor que 81 pero tiene un tiro muy inestable Entonces yo creo que 81 es un buen stat para el tiro de Dani 87 de pase que está aunque parezca un pase espectacular está dentro de la gran media de jugadores que pasan casi igual en Ultimate Team 91 de regate que es un jugador que se le nota súper ágil con el balón Se puede hacer casi todo lo que quieras con él además pues las 4 estrellas de feligranas que siempre ayudan Y luego pues 50 de defensa y 56 de cabezazo que en su caso pues no importa mucho Aunque sí hay que destacar ese 95 de agresividad que hace que muchas veces aunque tenga 44 de fuerza Se lleve el balón por esa agresividad que es un stat muy importante Ya que bueno pues cuando mucha gente, muchas veces habéis visto en vídeos de youtubers Que a jugadores que tienen poca fuerza como Neymar, como Messi Le ponen carta de gladiador que sube la defensa La fuerza no va dentro de esta defensa que es un error muy común La fuerza va en el stat cabezazo y el cabezazo es la media entre la fuerza, el salto y la precisión de cabeza Lo que se sube cuando le ponemos una carta gladiadora a un jugador que le queremos subir en teoría la fuerza Lo que le subimos es la agresividad Quiere decir que la fuerza que tenga el jugador sea mayor o menor La fuerza y el equilibrio y tal lo emplea mejor Porque el jugador digamos que es más agresivo y utiliza mejor el cuerpo Pasamos ahora a sus pros y sus contras En este jugador, Dani, el pro que he encontrado pues el ritmo Ya os digo que parece un jugador muy muy rápido A veces quizás no tanto pero la mayoría de las veces ya os digo que es súper rápido El regate, como os digo se puede hacer casi todo lo que quieras con él Y además pues las 4 estrellas de filigranas que es el tercer pro que le he encontrado Que lo voy a tener, lo voy a empezar ya a poner más en la review Porque si es cierto que hay jugadores que, la mayoría de jugadores que tienen 4 estrellas de filigranas Es un plus, aunque no seáis gente que os guste o que soláis regatear mucho Las 4 estrellas de filigranas siempre ayudan Sobre todo en comparación con otro jugador que tenga 3 o 2 Y en contra pues lo único que le he podido encontrar es el tiro inconsistente No es mal tiro, por eso he puesto entre paréntesis inconsistente Es un tiro que a veces va bien, a veces no va bien No es como ayer en el tiro de Cherchi que era impreciso 100% Es un tiro que puede salirte bien o mal Si te sale mal tampoco penséis que la va a sacar del estadio Pero no es un tiro, os vais a pensar que no debería tener esos estrellas de tiro Pero ya os digo que tiene un tiro que cuando la pega bien va muy colocado y bastante fuerte Y bueno pues este es más o menos los pros y los contras de Dani Que lo hacen merecedor de una nota de 8,7 Ya os digo es un jugador que aunque tenga solo el pro ese del, perdón Es la contra esa del tiro Es un jugador que los pros que tiene no lo hacen merecedor para mi de tener un sobresaliente Lo roza pero no me parece un jugador de sobresaliente Y bueno pues esta ha sido la última review de los consistentes Como os dije al principio del vídeo Esta semana que viene ahora pues tengo preparadas o estoy haciendo reviews De algunos jugadores del equipo de la Premier Y quizás también del equipo de la Football League Championship Que salió ayer viernes hasta el lunes Y bueno pues ya sabéis lo de siempre El like favorito si os ha gustado el vídeo En la descripción tenéis para seguirme en Twitter Arroba España Skiller Y un saludo, hasta pronto